Ya ha llegado el momento. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 es la séptima y penúltima entrega de la serie de Misión Imposible y la tercera dirigida por Christopher McQuarrie luego de Rogue Nation y Fallout. Tom Cruise, el maravilloso y legendario actor protagonista de nuevo junto a Ving Rhames, Henry Zerney, Simon Peck, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, fantástica ella, y Frederick Smith de esas películas anteriores y ahora se unen a ellos. Shea Wiggum, Esaín Morales y Carrie Elwes, entre otros. El estreno de esta muy esperada producción será el 14 de julio, la octava y última, llegará el 28 de junio del 2024. Nuestros amigos de Paramount Pictures, distribuidora de la película, nos mandaron un video que vamos a compartir con ustedes hoy completico. Y es que nuevamente, Tom, con el deseo de que como audiencia gocemos al máximo sus películas, se arriesgó a ser la más peligrosa escena de acción en la historia del cine. Vean esto. Y vamos a comentar con Dianita todo esto. Miren, estamos en Noruega, esto se hizo en el 2020, para que ustedes tengan una idea de que esto se hace con mucho tiempo. Y lo que nos van a explicar es, según lo explican los realizadores, lo más peligroso que han hecho en mucho tiempo, Dianita. Sí, cómo lograron la escena más peligrosa y sobre todo, todo lo que implica para que se pueda llevar a cabo. Los ensayos. O sea, esto es un proceso larguísimo. Precisamente por eso duraron tantos años en lograr el objetivo. Y es que desde muy pequeño Tom siempre ha dicho que lo que más le interesa es cumplir al público y de alguna forma hacer el trabajo lo más perfecto posible, precisamente para que el público pueda disfrutarlo y se sienta tan real. Recordemos que en una de las películas pasadas, él saltando de un edificio a otro, obviamente con todas las seguridades que eso implica, se explotó una rodilla más o menos porque el cálculo falló. Entonces, saltando de un edificio a otro, uno ve en la película ese momento en que la rodilla se le estrella contra el borde del otro edificio. Él quedó ahí de hospital, tuvieron que hacerle tratamientos, rehabilitación y después retomar, pero dejaron ese pedazo de esa escena. Ahora, pues imagínense esto, fueron horas y horas de preparación, crearon en otro lugar distinto una pista para recrear lo que iba a ser ese salto. Hicieron una construcción gigantesca con cajas para que las motos se caigan porque la escena es la siguiente, Tom va en una motocicleta a toda velocidad y llega a un precipicio, suelta la moto en la que va y queda con el paracaídas, pero entonces queda en caída libre y de pronto el paracaídas se abra. Entonces, imagínense lo que se necesita para que esto sea perfecto. Hicieron muchos estudios y esto lo estamos viendo en este momento. ¿Cómo sería con cámaras? Sin cámaras, porque la idea es que se puede poner a cualquier persona que salte, pero lo que queríamos acá, lo que querían los directores, era que fuera Tom Cruise el que está haciendo esto. Ya lo hemos visto pegado de un avión en otra de las entregas de Misión Imposible, que lo hizo de verdad él pegado a un avión en pleno vuelo y ahora esto, pues obviamente tenía que tener condiciones muy bien estudiadas. Si estaba haciendo viento, la velocidad del viento, ¿cómo cambiaba eso? Son muchos saltos los que ensayaron aquí, lo estamos viendo, desde helicóptero para ver el comportamiento del cuerpo. Miren, 500 saltos desde un helicóptero, 13,000 saltos hizo Tom Cruise, 13,000 saltos en motocicleta para que eso saliera perfecto. Aquí nos están mostrando cómo fue la rampa de mentiras que se creó y todas las cajas que están ahí donde cae la motocicleta, porque obviamente, imagínense esa cantidad de saltos y perder una moto en cada uno. Ahí vemos también los... ¿Cómo se llama? Se me olvida, Yanita. ¿Cómo es que se llaman las cámaras robotizadas que vuelan? Los drones. Ah, los drones. Los drones. Los drones están ahí, pero además las cámaras de la moto. Entonces, lo están preparando para una cosa que es muy importante y es entender que el día en que ya vayan a rodar después de un año de preparación de esta escena, claro, y no solamente es un salto, Yanita. Y es que Pochito, además, el director Christopher decía que hay muchas cosas en juego en este truco y que Tom elaboró todo un plan maestro para coordinar no solo a los expertos en cada disciplina, sino a los involucrados de alguna forma para que todo sucediera. Entonces, hay que ver que también el actor, aparte de todo, es el que planea para que las cosas no le vayan a salir mal porque está en juego su vida, ¿no? Entonces, él hace todo este plan diseñado perfectamente para que esto pase y es el control de la parte técnica, de la gente que está a cargo de todas las motocicletas y aparte de todo eso, pues la parte de dirección y producción audiovisual. Yanita, suele ser muy complicado el tema de las cámaras porque además cada vez que hay un salto tienen que grabar. Entonces, no solamente es grabar como cine, como hacer una película, sino esto es grabar para tener como una constancia visual y para entender cómo hay que pulir y purificar todos los movimientos de cámara, el sonido. Y acá en las imágenes, perdón que te interrumpa, acá en las imágenes ya vamos a llegar a la locación real de la escena, esta es la locación real que si se dan cuenta al principio, pues la rampa no era tan alta y no implicaba ese escenario. Entonces, ya todo está en disposición para hacer la escena real. Yo le tengo miedo a las alturas, es terrible. Claro, claro. No, 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 a mí esto me da más calofrioso, hay una parte en la que ellos están los dos paraditos ahí al borde de eso, además la construcción de esos andamios, míralos ahí van, yo realmente no podría ni siquiera pararme ahí si no me tenían agarrado como de 10.000 cosas y ellos ahí se paran y dicen, bueno, por acá es donde vamos a saltar. Claramente, ya habían ensayado los saltos en el helicóptero en otro sitio, pero tienen que hacerlos en este, en la locación real. Y el director dice entre chiste y chance que lo más importante es evitar que haya una lesión grave o la muerte. Míralo y él se bota y él se bota entonces que es impresionante cómo no admirar y querer a Tom Cruise que hace esto no es por él porque fácilmente podría decir que lo haga un doble, él lo hace para que uno experimente el cine y sus escenas y sus películas y que uno vibre y se emocione y pase por toda la experiencia fílmica real entonces se me hace que esto hace de él alguien muy grande en la industria del cine y en la historia del cine cierto de Anita o sea aquí hay que poner la emoción también. O sea desde siempre un crack pero a partir de ahora el crack porque es que cómo arriesgas tu vida por una escena por mostrarte porque nosotros sintamos ese miedo que él va a sentir y hablábamos una cosa detrás de cámaras con David y es que no hace cara de susto nunca. A mí me fascina no, ojo a esto hay una parte la vamos a ver ahorita más adelante en la que ya hacen el salto real y hay un silencio en el que el director más o menos como es Dios mío por favor que no le vaya a pasar nada a Tom Cruise y muestran la cámara de él cuando el paracaídas lo tira hacia arriba cuando se abre en el paracaídas y uno ve la expresión de él es como es muy no sé es como muy firme es como como completamente entrenado es absolutamente maravilloso ahí vamos ahí vamos miren hay un silencio en ese momento el silencio el silencio el silencio ay y ya se abrazan no le pasó nada a Tom Cruise salió la escena yo también quiero aplaudir yo la verdad es que me lo supo uno quiere aplaudir uno quiere llorar uno siente un millón de cosas con esto es muy impresionante y sigue algo peor a partir de este primer salto vienen otros seis para lograr la mejor toma claro vienen otros seis que son con las cámaras sin las cámaras con la parte de la tirada del paracaídas y si ves ahí los drones hay dos drones el helicóptero también está filmando la motocicleta obviamente esa vez esas seis motocicletas creo que no quedó ni el cuento no yo siento un vacío mirando esto impresionante a mí me emociona mucho en serio de verdad me parece absolutamente divino esto mira ahí va ahí va ¿sí ves? ¿sí ves? y ahora entra esta banda sonora de Fondú que nos hace ver que no hay nada no hay una misión imposible si no y ya no no hay ninguna misión imposible para él increíble yo sabes que sigo con con mucha expectativa de ver esta película sé que va a ser formidable no quiero que sea la penúltima quiero que veamos a Tom Cruise hasta que tenga 80 años este personaje pero bueno por ahora comerciales y seguimos con más en tenemos que hablar This is far and away the most dangerous thing we've ever attempted The only thing that scares me more is what we have planned for Mission 8 The only thing says The only thing involves